Para nosotros es súper importante, hay muchísimas expectativas. Primero nosotros como expositores y también la marca que vuelve una muestra tan importante. Así que con la lluvia acompañando todo este ciclo de cosecha, así que la verdad que estamos muy contentos de poder participar. La verdad que es una puerta muy grande para todo el sistema productivo argentino. Como te decía, las expectativas son muchas porque la marca va completa con toda la línea de pulverización, fertilización y también con la línea de forraje. Así que significa volver al mercado nacional e imponer la marca nuevamente y mostrarla a nivel argentino. La marca Kunt tiene una historia bastante larga en Argentina y nosotros la estamos representando a partir del año 2019. En todos estos años nos fuimos formando, formando técnicos, formando el equipo de postventa y bueno, realmente nos sentimos preparados con este cambio a nivel nacional también que se está generando y bueno, apostando una vez más a Espoagro. Nos acompaña la gente de Kunt, fábrica, ya sea de Francia para toda la línea de forraje, como también de Brasil y bueno, yo un amigo ya de la casa, el ingeniero Pablo Catani, ingeniero agrónomo, en donde vamos a estar evacuando diferentes dudas en lo que se respecta al forraje y siempre haciendo un ida y vuelta entre la calibración óptima de la máquina y también qué es lo que necesitamos a campo. En eso Pablo ya nos conocemos de hace mucho y nos da muy buenas técnicas, muy buenos tips que los vamos aprovechando día a día y que el productor lo invitamos para el día jueves, ese día jueves de la muestra. Pablo va a estar presente durante toda la jornada, evacuando esas dudas puntuales y bueno, tratando de hacer amena a esa charla productiva. Los bancos están trabajando mucho, también nosotros como empresa, con algo de financiación propia, con plan canje serial. Todavía no están definidas todas las tasas y los plazos, pero se prevé que va a haber muy buenas ofertas y que todo el mundo va a hacer un esfuerzo para poder concretar ventas. Plan canje serial, son líneas que van a estar disponibles y que bueno, las vamos a estar ofreciendo en Espoagro. Es el stand 1420 del ingreso principal a la derecha, la tercer cuadra dentro del circuito, así que obviamente los esperamos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás.